hola cómo están hoy la expresión en japonés que vamos a estudiar es disculpe disculpe pero como cuando en español cuando se dice disculpe como hay varias varias situaciones cierto como varias cuando yo me equivoqué algo o cuando cuando yo le molesto algo sí pero vamos a pronunciar en el título en japonés o jamás y más o jamás y más o jamás y más es como que pena la molestia sí porque llama suru es literalmente es molestar a alguien sí o jamás y más que como en general como usaríamos cuando como como este dibujo sí cuando alguien entra al lugar de otro sí que entrando y que pena por la molestia en ese en esa situación usaríamos esta expresión o jamás y más y disculpe sí o permiso bien entonces chequeamos palabras nuevas para hoy pronunciamos hayru hayru o hayri kudasai o hayri kudasai jama jama o jamás y más o jamás y más ahora ahíkä周 ch soloke разные soy disculpe no otra entrada un i'to hayru que quiere decir entrar al algún lugarmi Pero o hayri kudasai, o y kudasai, y metemos un verbo más que de un verbo, que es más que la conjugación de más de un verbo, ¿sí? De hayru a hayri, de hayru a hayri, sí, hayru termino en la vocal, en la sílaba, perdón, en la sílaba ru, y cambiamos de ru a li, ¿sí? De hayru a hayri, y como metemos al medio de o y kudasai, pero hayri, o hayri kudasai, sí, o hayri kudasai, o algo kudasai es para, es una forma para, para hacer, una formalidad, ¿no? Para hacer una orden, para expresar una orden, entonces hayru es entrar, entonces o hayri kudasai es una orden que quiere decir adelante, o siga, pero o hayri kudasai es muy, la expresión es respetuosa, aunque es una orden, ¿sí? Por ejemplo, suaru, suaru es sentarse, ¿no? Entonces de suaru a suari, o suari kudasai, que toma asiento, por favor, ¿sí? Que de buena manera ordenamos a alguien, ¿sí? O hayri kudasai, siga, adelante, por favor. Llama, llama es molestia, ¿no? Llama suru, el verbo llama suru es molestar a alguien, llama suru, pero los japoneses se preocupan mucho, muchas veces, todo el tiempo, si no están molestando a otros, ¿sí? Todo el tiempo, en tren, en metro, en la calle, en la casa, todos los, en todos los lugares, con todas las personas, siempre los japoneses, el cerebro de los japoneses, ellos piensan que si están molestando a otros o no, ¿sí? Es bueno para la sociedad, pero a veces no es muy bueno para cada persona. Bueno, entonces se preocupan mucho. O llama shimasu, o llama shimasu es también otra formalidad para decir humildemente. O algo shimasu, o un verbo más que de un verbo shimasu. Por ejemplo, oyobi shimasu, yobu es llamar, ¿no? Oyobi shimasu, yo lo voy a llamar, ¿sí? Yo lo voy a llamar, cuando es su turno, yo lo voy a llamar, o yobu shimasu, o kakishimasu, yo escribo. Entonces, yo estoy hablando humildemente, ¿no? O algo shimasu, no podemos decir la acción de otro, o algo shimasu, no podemos decir, ¿sí? Solo de uno mismo. Cuando uno habla de uno mismo, la acción de uno mismo, podemos hablar así, o algo shimasu. O algo shimasu, pero en este caso, oyama shimasu, que pena la molestia, que pena la molestia. Entonces, antes de entrar al lugar personal de otro, podríamos decir esta expresión, oyama shimasu, es igual que el título de hoy, ¿sí? Oyama shimasu, oyama shimasu, justo antes de entrar, no, entrando, está entrando y diciendo, oyama shimasu, así, ¿sí? Sore ja, sore ja es igual que sore de wa, que quiere decir entonces, entonces, bien. Shitsure suru, shitsure suru es como el sinónimo de jamasuru, shitsure es descortesía, descortesía, perder la cortesía, ¿no? Entonces, shitsure suru es como también, igual molestar a otro, shitsure suru, ¿sí? Porque, por ejemplo, estamos en una reunión, pero yo tengo que salir antes de todos. Entonces, yo les diría a otros miembros de la reunión, Saki ni shitsure shimasu, saki ni shitsure shimasu, voy primero, qué pena, perdón, disculpe, ¿sí? O también, como les dije que antes de entrar a un lugar, a la oficina o a la habitación de otra persona, yo diría, shitsure shimasu, shitsure shimasu, perdón por molestar, ¿sí? Bien, usando estas palabras, ¿qué conversación podemos estudiar? Pronunciamos, dozo o hairi kudasai, una orden, está permitiendo a otra persona que entre, dozo o hairi kudasai. Bien, hoy la conversación está cortita. Bien, dozo, 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 por favor, o hairi kudasai, adelante. O siga, siga, por favor, o hairi kudasai, dozo o hairi kudasai. Sore ya, sore ya, entonces, con su permiso, ¿no? Con el permiso del dueño, del lugar. Sore ya, entonces, o jamashimasu, voy a molestar, qué pena, la molestia, o disculpe, permiso, sitsure shimasu, permiso, ¿sí? Son sinónimos. No necesariamente hablamos las dos expresiones, o jamashimasu, sitsure shimasu, no hay problema decir sola una expresión también, o jamashimasu, ¿está bien? O solo, solo sitsure shimasu, no hay problema. O ambas expresiones sinónimas, no hay problema decir, decirlas, ¿sí? Bien, entonces, como, esas expresiones son muy fijas, muy, muy, expresiones muy japonesas, ¿sí? Los japoneses, antes de entrar a un lugar, siempre están acostumbrados con decir, o jamashimasu, sitsure shimasu, ¿sí? Cuando salga primero, sitsure shimasu, o jamashimasu, así es, ¿sí? Entonces, tienen que, ustedes deben hablar muy fluido estas expresiones, o jamashimasu, sitsure shimasu, ¿sí? Bien, entonces, hoy hemos estudiado de la expresión, disculpe, perdón, ¿sí? O jamashimasu, bueno, mañana estudiaremos otra nueva expresión. Muchas gracias, saki ni, sitsure shimasu, chao, voy primero, chao.